¿Qué fue lo que te pasó esta mañana? Me atracaron. ¿Hoy dónde? En los guándulos de Atavillano. ¿Qué te llevaron ellos? Me llevaron dos teléfonos, me llevaron la cartera, con el dinero que yo cobraba. ¿Cuándo eran ellos? Ellos eran dos. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? Que sacara el teléfono, me sacaron la cartera, me lo llevaron. ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? 12 mil pesos. ¿Tenían armas de fuego ellos? Sí. Pero lo bonito del caso no fue eso. Lo bonito del caso es que cinco minutos más o menos después, yo crucé por ahí Coytay y los policías estaban haciendo cuenta. ¿Los de alto de yaque? Los de alto de yaque. ¿Y cuando tú le dijiste a los policías que te atracaban, qué te dijeron ellos? Me mandaron para acá a poner la cartera, que allá no ponen querido. ¿No había gente en el momento que te atracan? Sí, que había un señor en un carro por ahí adelante, pero no hizo nada. Como que era saludándome que estaban los atracadores siempre. ¿Y el patrullaje policial por esa zona? Muy malo. Malísimo, porque nosotros nos levantamos tempranísimo a trabajar. Yo nunca he visto un policía patrullando esa zona. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿En qué andaban? En un montón. ¿Estaban armados los dos? Con arma de fuego. ¿Eso fue hasta mañana? ¿Dónde fue eso? El día de mañana. ¿Dónde fue eso?